¿Realmente se puede vivir de rentas invirtiendo en inmuebles? Si es así, ¿cuál es la mejor estrategia para lograrlo? Hoy tenemos a un invitado que nos desvela todos los secretos de la inversión inmobiliaria. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a invertir para conseguir. En la entrevista de hoy tenemos el placer de contar con Carlos Galán, inversión inmobiliario, creador del podcast Libertad Inmobiliaria y autor del libro Independízate de Papa Estado, una persona que ha recorrido su propio camino hacia la libertad financiera y que nos va a explicar de primera mano la estrategia que él sigue para ir acumulando propiedades y así tener cada vez más ingresos que le permitan vivir con total libertad. Con él trataremos temas tan interesantes como las características que debe tener un piso para invertir, la rentabilidad objetivo que debemos buscar, qué hipoteca contratar o cómo solucionar los diferentes riesgos o problemas que tiene este estilo de inversión, impagos, ocupaciones y demás. Así que ya sabes, no te pierdas la entrevista de hoy porque esto promete. Mejor estrategia para invertir en inmuebles y vivir de rentas. ¡Prepárate, porque empezamos! Hola Carlos, encantado de que estés aquí con nosotros en este canal. Así que nada, lo primero de todo es saludarte desde aquí, Barcelona. Bueno, pues muchas gracias Carlos, toca yo. Muchas gracias por invitarme al canal y un placer estar hoy aquí. Muy bien, pues si te parece empezamos con las preguntas que yo creo que hoy va a ser una entrevista muy interesante porque Carlos tiene mucho que aportarnos y vamos a hablar sobre todo de temas inmobiliarios. Así que empecemos por el principio. ¿Realmente se puede vivir de rentas partiendo de un salario normal en España? ¿Cómo ves tú esto de vivir de rentas, ser rentista, Carlos? Pues sí, yo creo que por supuesto que se puede. Es cierto que no es un camino quizá tan rápido como puede ser el, no sé, a lo mejor vivir del trading o vivir de, incluso de la inversión inmobiliaria vista desde el punto de vista de comprar para reformar y luego vender, que es un negocio más rentable, más a corto plazo, pero realmente también más arriesgado y que requiere de mucho más tiempo y quizá más conocimiento. Ser rentista, vivir de rentas, vivir de los alquileres, desde luego que es posible, pero no es tan rápido. Dicho eso, creo que se pueden acortar bastante los tiempos y que si se hace con sentido común y se lleva la financiación, que para mí es uno de los puntos clave del inmobiliario y del modelo de vivir de rentas, pues se pueden acortar los tiempos y hacerlo relativamente rápido. Claro, una de las barreras también que a veces nos encontramos es quizás que cuando la gente piensa en invertir en inmuebles, piensa en importes muy altos. Sin embargo, tú en tus contenidos hablas pues cómo invertir en pisos baratos con unas ciertas características que estos son los que son pisos óptimos para tu estrategia de inversión y al final pues poder vivir de rentas. Entonces, cuéntanos un poquito si quieres cómo sería enfocar la estrategia de inversión en inmuebles para poder vivir de rentas y qué es lo que buscas tú en estos pisos. Vale, bueno, quizá me voy un poquito atrás y te cuento, efectivamente, cuando a alguien le hablan de inversión inmobiliaria, pues se suele imaginar el piso donde uno quiere vivir, ¿no? Pues vamos a poner una media en España, un piso de 150, 200, 200 mil euros. Entonces, claro, alguien dice, ostras, si ya para mi vivienda me está costando, ya no quiero pensar tener un piso, dos, tres, cinco pisos como estos como inversión, ¿no? Necesito tres vidas para eso, ¿no? Claro, entonces creo que hay que cambiar un poco el enfoque y también es peligroso, la inversión inmobiliaria tiene una particularidad y es que todo el mundo tiene una opinión porque todo el mundo vive en una casa, vive en una vivienda y todo el mundo de alguna manera entiende lo que busca en una vivienda. Sin embargo, creo que cuando hablamos de inversión hay que dejar todo eso al margen y hay que tener mucho cuidado en a quién preguntamos y de quién nos fiamos porque seguramente esa persona que nos está tratando de asesorar o de recomendar, pues nunca ha hecho una inversión. Probablemente sí que ha comprado su vivienda o la alquila, pero no ha hecho una inversión. Entonces, dicho esto, yo lo que me di cuenta es de que esas viviendas donde nosotros queremos vivir no son rentables porque, siguiendo el ejemplo, una vivienda de 200.000 euros, pues seguramente tendrá un alquiler de unos 700, 800, depende. Sin embargo, si nos vamos a una vivienda bastante más económica, ahí ya sí que empiezan a salir las cuentas. Por responder a tu pregunta, el tipo de piso en el que yo me enfoco es un piso. Sin ascensor, generalmente un segundo, tercero, incluso hasta un cuarto, dependiendo del activo. Es un piso pequeño de unos 50, 60, no suele pasar de los 70 metros y de dos, tres habitaciones. Sí que me fijo bastante en la distribución, sí que eso le doy importancia, así como a la superficie o a que no tengas ascensor, pues no le doy mucha importancia, pero que la distribución tenga sentido. Suele estar en zonas, en barrios humildes, pero normales, barrios trabajadores, de los de toda la vida. Y evidentemente sin llegar a que sea problemático, a que la calle, la zona o incluso la finca en concreto sea problemática, eso deberíamos huir. Pero bueno, sabiendo que para conseguir más rentabilidad tenemos que superar ciertos prejuicios y irnos a inmuebles donde a lo mejor tú no vivirías, pero que tú no vivirías no quiere decir que no quiera vivir nadie. De hecho, hay muchísimo... En realidad tenemos que tener en cuenta que el salario modal, el salario más repetido en España son 17.000 euros al año. Entonces, tenemos que tener inversiones, tenemos que tener pisos destinados al grueso de la población española. Y ese es un poco el planteamiento en cuanto a números, pues depende de la ciudad, ¿no? En una ciudad media como Zaragoza, como Valencia, como Alicante, como Sevilla, pues deberíamos estar en una inversión o por lo menos yo estoy en una inversión de unos 60.000, una cosa así, para alquilar en unos 500. En ciudades más pequeñas podemos incluso rebajar, comprar por unos 40.000 para alquilar en torno a 400. Y en ciudades más grandes como Madrid, Barcelona, pues seguramente estemos en unas inversiones de unos 80.000 euros para alquilar en unos 650, 700, algo así. Muy bien, pues aquí tenéis la primera lección que consiste un poco en cambiar el chip y no pensar en la casa que queremos nosotros para vivir, sino en algo que al final sea rentable y encaje en nuestra estrategia para poder vivir de rentas. Eso es como lo más básico, ¿no? Y en base a ahí, pues también tendremos que estudiar la zona y demás, ¿no? Entonces, muy bien, Carlos. ¿Y cuál es la rentabilidad objetivo, entonces, que se podría marcar un inversor para decir, ostras, pues este inmueble es decente y está bien, es una buena compra? Vale. Bueno, aquí hay distintas formas, ya lo sabes, de medir la rentabilidad. Como yo lo hago, el cálculo más gordo, digamos, más burdo, es la rentabilidad bruta, que supone dividir los ingresos al cabo de un año, es decir, la mensualidad de alquiler multiplicada por 12 y dividido, yo aquí sí que lo divido entre toda la inversión, es decir, tanto el precio de compra, pero luego también le sumamos el ITP, que va entre un 4 y un 10%, dependiendo de la comunidad autónoma, la comisión de la agencia, si es que hay, reforma, si es que hay, entonces, todo eso, ese es el coste total de compra de la vivienda. Entonces, esa sería la rentabilidad bruta, yo, bueno, la rentabilidad bruta del mercado, que en realidad la que calcula el mercado hace únicamente el cociente entre ingresos y el precio de compra, no se mete en calcular el resto de gastos, pero bueno, la rentabilidad bruta del mercado está entre un 4, 4,5%. Yo, lo que defiendo y lo que explico a mis alumnos es mínimo el 7, si no, para mí no tiene sentido el inmobiliario, pero evidentemente tratar de llegar al, tratar de acercarnos al 10%. La rentabilidad bruta de mis alumnos está en el 9,7%. Es difícil, o sea, esto no va a ser, me meto, voy a cualquier piso de idealista y ya tengo el 9,7%. Tú lo estás viendo, yo creo que no es fácil. O sea, esto es después de rascar, después de negociar, después de, en fin, de trabajar, como todo. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, luego hablaremos un poco de las herramientas que tú recomiendas para la gente que quiera profundizar más y ver paso a paso el método que enseñas tú. Pero ahora me gustaría hablar sobre el tema de la financiación que también has dicho que es muy importante. Así que te voy a preguntar sobre qué hipoteca crees que es la más recomendable para la mayoría de gente y por qué. Vale, cuando hablas de hipoteca te referías a tipo fijo, tipo variable, ¿a eso te refieres? Sí, porque entiendo que al final la manera más sencilla o más cómoda o habitual, por así decirlo, para alguien para comprar un inmueble, aunque hay muchas vías, es hacerlo mediante hipoteca y como es lo que la gente más conoce más, por ahí va, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues realmente el producto tradicional de una hipoteca es variable, ¿no? Al final los bancos manejan el tipo de interés del mercado, que es variable por definición, ¿no? El Euribor, que es el índice de referencia. Entonces, la hipoteca tradicional es variable. El tipo fijo no deja de ser una hipoteca variable con un seguro. Y siempre que hay un seguro hay una prima. Siempre que hay un seguro es más caro en teoría y no por nada, sino porque si no las aseguradoras estarían todas quebradas, ¿no? Las aseguradoras ganan dinero porque las primas que recogen son mayores que las indemnizaciones que pagan, ¿no? Ahí hacen el negocio las aseguradoras. Entonces, con eso en mente tenemos que saber que si no pasa nada raro, lo normal es que estemos mejor con un tipo variable. Pero también es cierto que, oye, también estamos mejor pues teniendo, en teoría, teniendo un seguro, o no teniendo seguros o teniendo un seguro más bajo. Y eso no quiere decir que sea una mala decisión el tener un seguro más amplio que nos cubra y que nos haga dormir más tranquilos, ¿vale? Entonces, dicho eso, yo no, en ningún momento intento jugar a ser gurú, a tratar de predecir lo que va a hacer el mercado, tratar de predecir lo que va a pasar con el Euribor, con los tipos de interés. Entonces, yo creo que es un tema más de, oye, ¿qué perfil de riesgo tenga cada uno? Si a alguien, pues, no le importa ese riesgo sabiendo que seguramente salga mejor con el tipo variable, pues adelante. Si alguien dice, oye, yo voy a dormir más tranquilo, voy a hacer la inversión, y no solo voy a dormir más tranquilo, sino me voy a atrever a pedir más financiación, más deuda buena, por el hecho de que sea fijo y en lugar de comprar un inmueble voy a comprar tres o cuatro, pues adelante. Genial, es un, yo creo que es un seguro que te ayuda en tus inversiones, en tu negocio inmobiliario, por así decirlo. Yo he tenido casi todas variables, pero sí que es cierto que los tipos fijos se han puesto ya en unos niveles que están tan bajas, que las dos últimas las estoy haciendo también a tipo fijo por diversificar. Y el, yo creo que el mixto, el tipo mixto, ese yo creo que es el menos interesante, porque al final es una hipoteca a tipo fijo durante los primeros años, que realmente es cuando, cuando menos probable es que se muevan los tipos, y se convierte en variable al final de la vida del préstamo cuando más probable es que se hayan movido los tipos. Entonces yo el tipo mixto es el único que descartaría. Ok, pues muy interesante la idea esta que has comentado de diversificar también en hipotecas y sobre todo es eso, también conocerse a uno mismo y si a lo mejor quieres estar más tranquilo, pues te coges la de tipo fijo y si no, pues tiras por variable. Muy bien, Carlos, entonces, algún tipo que digas, o sea, ahora por ejemplo, como está el mercado, ¿tú cómo ves que podrían ser unas buenas condiciones de hipoteca? Si puedes darle a la gente, pues unos baremos para las hipotecas que digas, ostras, pues esto es decente, ¿no? Esto es una buena financiación. Vale, pues a ver, es cierto que la financiación depende mucho del momento de mercado y depende también bastante del perfil de cada uno, la situación económica de cada uno. Y ojo, de la negociación o de cómo seamos capaces de presentarnos al banquero y cómo le vendamos la operación. Dicho eso, también hay otra cosa que depende bastante que es el plazo. No es lo mismo financiarse a 15 que financiarse a 30 años. Pero bueno, por poner un poco valores medios, una hipoteca a 25 años, pues en variable, en torno a Euribor más 1, 0,9, a partir de ahí para abajo, serían bastante buenas condiciones. Euribor 0,9, 0,8, incluso 0,7, serían ya muy buenas condiciones. Y en fijo, yo diría que todo lo que haya también a 25 años, un tipo fijo del 1,4, 1,3, serían muy buenas condiciones. La media yo creo que está más en fijo en torno al 1,5, una cosa así, 1,6 es el mercado. Y en variable, pues sí, Euribor más 1, Euribor más 0,9 es más bien el mercado. Estupendo, pues ahí quedan estos baremos que seguro que a más de uno le pueden ayudar. Ok, entonces, el siguiente punto que quiero tratar, que es un punto para mí crucial, es el tema de los riesgos a la hora de invertir en inmuebles, ¿no? Porque aquí tenemos muchas barreras en nuestra cabeza, que se habla que si de ocupación, que si impagos, reparaciones, como que esto se puede hacer todo un mundo y hay mucha gente que al final decide no invertir, pues por todos estos riesgos que hay o peligros que hay en esta inversión. Entonces, me gustaría repasar, pues, cuáles son los principales riesgos, precisamente, de invertir en inmuebles y cómo podemos solucionarlos o cómo eliminarnos estos problemas de la cabeza y así dar el paso para invertir. Vale. Bueno, antes de contestarte, quiero hacer una puntualización, bueno, una pequeña explicación de la inversión inmobiliaria realmente es muy distinta a otras inversiones, a la inversión en bolsa o la inversión en criptomonedas o en cualquier activo financiero, es bastante distinto. ¿Y por qué? Pues porque, uno, la inversión inmobiliaria es muy local, depende de cada ciudad, casi te diría de cada barrio, de cada calle y de cada piso, no hay dos pisos iguales. O sea, el piso donde yo estoy no es comparable con ningún otro, aunque esté en la puerta del lado, pero ya es ligeramente distinto, la distribución es distinta, los metros son distintos, etc. Entonces, eso lo hace bastante diferente. Y otro punto que para mí también es clave y es que la responsabilidad es 100% nuestra. Así como en, si tú inviertes en unas acciones de unas empresas, pues ahí tu responsabilidad y, o sea, tanto tu capacidad para hacerlo bien como para hacerlo mal es muy reducida porque simplemente hay unos gestores que lo hacen. En la inversión inmobiliaria de ti depende todo. De ti depende dónde has comprado, por cuánto has comprado, de ti depende cómo has reformado, si has reformado o no, de ti depende a qué inquilino has metido, si le has hecho seguro de impago o no, de ti depende cómo luego gestionas ese inquilino. Entonces, esto hay a quien le echa para atrás y dice, ostras, yo no quiero toda esa responsabilidad y hay a quien, pues esto le gusta y dice, ostras, aquí es donde realmente puedo encontrar inconsistencias, donde puedo encontrar, pues, sí, operaciones que están por encima de la rentabilidad, riesgo del mercado y ese es mi valor diferencial. Entonces, dicho eso, ¿qué riesgos hay? Pues todos, pero como inversores ahí es donde está nuestro valor diferencial. Y yo sé, aquí dice una frase y es que dice, ostras, no inviertas en inmobiliario sin tener ni idea, sin haberte formado y sin haber realmente analizado e investigado porque realmente la cagada puede ser bastante gorda. O sea, te vas a enfrentar, generalmente lo vas a hacer con financiación, o sea, que te estás apalancando, tienes, pues, el tema de gestión de inquilinos, la regulación, la fiscalidad, en fin, que son bastantes cosas y que hay que controlarlas bien. Por volver un poco a tu pregunta, ¿qué riesgos son los más relevantes? Para mí el primero, más allá de la ocupación o del impago, es no hacer bien los números, equivocarte en la inversión. O sea, comprar algo que ya de primeras, independientemente de lo que hagas después, pues, no le estás sacando suficiente rentabilidad o no estás viendo los problemas que puede tener después, etcétera. Entonces, para mí ese es el primer riesgo y seguramente el más importante. Los otros dos riesgos que comentabas de ocupación y impago, a mí personalmente me preocupan bastante poco, creo que son casos bastante aislados. Las estadísticas, aunque suenan mucho en los medios y todo, la ocupación y el impago son algo bastante menor. La ocupación está por debajo del 1% y el impago está en torno al 1,5%. El impago lo solucionamos con el seguro de impago, yo siempre lo hago, no cuesta mucho y te duermes más tranquilo. Y la ocupación, pues, parecido. Hay también seguros anti-ocupa, pero principalmente es, oye, que el piso no esté nunca vacío. La ocupación, el problema que tiene es cuando un piso está vacío durante años, pero en nuestro modelo, o por lo menos en mi modelo, que es el de que el piso esté siempre alquilado, siempre hay un seguro, perdón, siempre hay un contrato de arrendamiento vigente en vigor. Por lo tanto, el ocupante legal está con un contrato. Entonces, yo creo que hay poco problema. Ok, pues, ya sabéis, el mayor riesgo para Carlos es hacer una mala compra, así que primero hay que hacer bien los deberes y luego, pues, ya los otros problemas o los otros riesgos que tenemos, pues, ir solucionándolos, pues, ya sea mediante seguros, una buena sección de inquilinos, etcétera. Y, Carlos, también sobre el tema de riesgos, me gustaría preguntarte por otros riesgos, a lo mejor que no son tan evidentes, pero que pueden estar ahí. Quizás, imagínate que tenemos un edificio que tiene un daño estructural. ¿Eso cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar comprar, pues, algo que esté deteriorado o estas cosas? Vale. Bueno, pues, aquí varias formas, ¿no? La primera es ver si el edificio tiene la IT pasada. La IT es la inspección técnica de edificios. Dependiendo de la comunidad autónoma, un edificio de más de 40 o en algunas comunidades de hasta 50 años, debería pasarla. Y luego es algo que cada 10 años debe un técnico certificar que el edificio está bien, que estructuralmente está bien. Entonces, ese sería el primer punto. Si no la tiene, ya sea porque la comunidad no ha querido pasarla o porque todavía no le toca por antigüedad, bueno, lo que podríamos hacer es ir con un técnico y que nos diera una primera opinión. Si hubiera dudas, sobre todo en zonas de costa, etcétera, con temas de aluminosis, etcétera, lo suyo sería, pues, hacer unas catas. Lo único que unas catas, pues, pueden ser caras quizá para, salvo que tengamos muy claro que queremos comprar ese piso y que sí o sí y que queremos descartar eso, evidentemente no es algo para ir haciendo con cada oportunidad que visitamos. Pero bueno, yo te diría eso. Inicialmente, si conocemos a algún arquitecto, arquitecto técnico o incluso alguien que sepa bastante de reformas y de construcción en general, bueno, si nos lo podemos llevar y que nos dé una primera opinión, muchas veces las dudas son, oye, esta grieta es peligrosa, incluso esta humedad puede traerme problemas, pero bueno, yo creo que con la IT, la antigüedad del edificio, o sea, si es un edificio muy antiguo, oye, muy antiguo hablo de 1950 para atrás, deberíamos, deberíamos tener cuidado. Sobre todo también cuando son vigas de madera, edificios de 1920, 1900, ahí no digo que no haya que invertir, pero cuidado porque ahí sí que puede haber problema serio estructural. Y alguna recomendación también para tema de instalación eléctrica, para evaluar que todo esté bien o cómo hacemos esto. A ver, tema de instalación eléctrica, en un piso antiguo, si no es ahora, seguramente la tengamos que hacer dentro de unos años. Yo creo que eso hay que meterlo en los números. Una instalación eléctrica de un piso depende, pero te va a costar unos, el precio de mercado son unos 3.000 euros, el cambiar todo el cableado, el cuadro, etcétera. Como inversores deberíamos intentar hacerlo por bastante menos. No es fácil, pero si lo conseguimos hacer por 1.500 sería una, vamos, yo creo que es algo que tenemos que considerar que hay que hacerlo, hay que hacerlo tarde o temprano. Muy bien. Bueno, pues al final sería ir metiendo pues todas las pequeñas cosas estas que tenemos que solucionar, pues ponerles un precio e irlas metiendo en el éxter y que al final cuadre todo, ¿no? Eso es. Básicamente. Muy bien. Pues ahora vamos a hablar un poquito más de actualidad y te voy a preguntar, ¿cómo ves tú el mercado inmobiliario actualmente? Si crees que es un buen momento para invertir o si piensas que a lo mejor no y demás. Vale. Bueno, dos cosas. Uno, yo intento no predecir, no intentar predecir el mercado, no quiero ser ningún gurú. Y dos, para mí siempre o casi siempre es buen momento para comprar. Creo que uno de los errores es estar muy pendiente del mercado, igual que pasa con la bolsa o por lo menos mi filosofía, es de invertir todos los meses una parte de mis ingresos en fondos indexados. Es un poco lo que defiende en el blog, en el libro, etcétera. Y con el inmobiliario no exactamente igual porque evidentemente no vas comprando todos los meses, pero creo que tiene que haber cierta recurrencia a independizarnos de no estar tan pendiente de a ver los precios, a ver ahora, a ver cómo está el mercado, porque hay mucho ruido, no lo controlamos y realmente es imposible de predecir. Y cada activo es único en el caso de los pisos, como has dicho. Entonces el mercado puede estar de una forma, pero si te encuentras un activo que es bueno, hostia, pues ya tienes la inversión hecha. Así que qué más me da el mercado. Dicho eso, pues bueno, es cierto que el mercado en España pues se pegó una leche tremenda desde la crisis de 2007, 2008, 2009 hasta 2000, dependiendo de la ciudad, pero más o menos en 2014, 2015 hizo el suelo y ahí pues está recuperando desde entonces en las grandes ciudades, en Madrid, Barcelona, las Islas Baleares, pues ya estamos en niveles de antes de la crisis prácticamente. En otras, el resto de España va bastante más rezagado, pero es cierto que la tendencia es hacia arriba. Incluso durante la crisis del coronavirus parece que se iban a desplomar los pisos y precisamente fue lo contrario. Quizá esperábamos que hubiera caídas, pero la vivienda actuó como valor refugio. Y bueno, los alquileres pues siguen subiendo, por lo tanto, en principio, lo normal, a ver, lo normal es que los pisos, la vivienda en general suba conforme a la inflación. En los últimos años está subiendo incluso más, bastante más. Y también tenemos que tener en cuenta un condicionante y es que desde que cambiaron el código técnico en España hace unos años, pues construir obra nueva es muchísimo más caro porque exige unos requisitos de eficiencia, de calidad de construcción, que ha presionado muchísimo los... Hoy en día ya ver obra nueva por debajo de los 2.000 euros metro cuadrado de venta es prácticamente imposible y eso inevitablemente presiona los precios de la segunda mano hacia arriba. Entonces, yo creo que lo normal es que el mercado siga subiendo. Claro. Y por lo que respecta a los tipos de interés, por ejemplo, ahora sí que podemos decir que es buen momento para invertir porque la financiación la puedes conseguir muy baja, ¿no? Si comparamos sobre todo con lo que había anteriormente. Totalmente. A día de hoy, pues, tipos en negativo. Estamos financiándonos prácticamente gratis. Incluso ahora con la inflación, pues, más o menos alta. Yo creo que... No lo sé, como te digo, no quiero jugar a predecir, pero creo que dentro de unos años nos echaremos las manos a la cabeza de no haber cogido más financiación tan barata. No, yo lo tengo claro que digo, ostras, ahora es un buen momento para invertir en inmobiliario porque los tipos están muy bajos, la financiación está barata y si luego viene la inflación, tú te estás cubriendo en parte contra esta inflación con este activo, ¿no? Así que yo lo veo bastante claro y por eso también estamos haciendo esta entrevista para ayudar un poco a la gente a que despierte en este sentido. Sí, has tocado un punto súper importante y es que efectivamente una parte ahora, yo lo he notado de muchos alumnos que entran últimamente al programa por esto, porque dicen, ostras, tengo un dinero X para invertir y veo que con la inflación al 5 o el 6%, en fin, que ya no es la inflación que había. Entonces, la vivienda es uno de los activos que mejor resiste a la inflación, que se revaloriza con la inflación, los alquileres en principio también y tenemos que tener en cuenta que, claro, si hay inflación nuestro y hemos comprado apalancados con dinero del banco, nuestro activo se va a revalorizar pero lo bueno es que la deuda, la deuda no, o sea, si tú compras un piso de 70.000 y el banco te ha dado 60.000, tu piso de 70.000 subirá con la inflación pero la deuda no te van a decir, oye, que ahora como la inflación es el 5 ya no me debe 60 sino que me debe 61.000, ¿no? A lo mejor te han subido el sueldo o a lo mejor te han ajustado eso, el sueldo de la inflación pero tú tienes la misma deuda que ahora vale menos en relación a lo de antes. Y eso es fantástico, o sea, ese realmente sería un escenario buenísimo que tengamos activos y tengamos deuda buena para financiar esos activos porque esa brecha, nuestro equity, se haría mucho más grande. Estupendo. Pues ahora para ir cerrando ya esta entrevista me gustaría preguntarte, Carlos, si tuvieras que empezar ahora mismo desde cero y quieres empezar a invertir en inmuebles, ¿cómo empezarías tú? ¿Qué pasos seguirías? Vale, bueno, lo primero yo diría que es tener claro qué modelo buscas, qué tipo de piso, en qué zonas, qué importes, qué tipo de inclino vas a tener y ver qué alquiler le vas a poder cobrar. Y a partir de ahí, pues sí, se empieza siempre por los portales, por inmobiliarias, por carteles que vayas viendo, muchas visitas. Yo te diría que hay que hacer, hay que rodarse, hay que entrenar al ojo y a la mente y hacer muchos números, hacer mucho Excel y sí, al final ir completando la Excel de todo lo que tenemos que meter, cuáles son los supuestos, cuál es un escenario bueno, cuál es un escenario malo. También te diría que juntarte con otros inversores, con gente que ya lo está haciendo, eso es clave para que realmente veas que no estás loco, que lo que estás haciendo tiene sentido, que hay otras personas que lo están haciendo y que les está yendo bien, que te van a poder recomendar un montón de cosas. Zonas, agentes inmobiliarios que pueden ser buenos aliados, reformistas, banqueros, te va a cortar el plazo muchísimo. Relacionado con esto que has comentado también, me gustaría que nos dijeras algunas herramientas que tenemos para invertir mejor en inmuebles o para quien que quiera empezar, ¿no? Por ejemplo, está tu curso, que ya nos puedes decir qué ofreces ahí y también, pues, si tienes algún comprador de hipotecas o alguna herramienta extra que nos puedas decir. Vale. Bueno, yo te diría, más que el curso, el podcast, que es lo que tengo gratuito, y el canal de YouTube también, donde voy subiendo las entrevistas en vídeo, eso te diría que es lo principal. Más que nada porque el curso no lo tengo abierto normalmente, lo abro una o dos veces al año, entonces no sé cuándo nos escucharán, pero lo más probable es que esté cerrado en ese momento. Entonces, yo te diría que el podcast. Y en cuanto a herramientas online, pues, yo creo que lo principal son los portales. Evidentemente, luego hay, a mí me gusta mucho Idealista Data, que te da como todos los datos de evolución del mercado y me sirve mucho para, es gratuita. Hay otras de pago, pero con Idealista Data creo que para empezar hay más que suficiente. Hay otras herramientas también de valoración, de como BBVA Valora, el propio Idealista tiene también una herramienta de valoración. Nada, yo te diría que en realidad para empezar con eso y alguna calculadora de rentabilidad o algún vídeo que podáis ver por YouTube para empezar es suficiente. Evidentemente, luego esto es muy súper amplio y hay muchísimo donde profundizar, pero creo que eso es lo principal. Perfecto. Pues nada, yo creo que por mi parte, ya no te voy a hacer más preguntas hoy, te voy a dejar descansar. Y nada, otro día podemos hablar de fondos indexados o de otro tipo de inversiones que sé que también leas caña ahí. Fantástico. Pues, Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad y encantado de volver cuando quieras. Gracias a ti, Carlos. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.